Urgente. Laura Saravia y Armando Benedetti se van del gobierno Petro. Estalla grave crisis en la casa de Nariño por las chuzadas y denuncias de la niñera. El primer mandatario ha salido a defender su gobierno y ha negado las interceptaciones ilegales en público, pero en privado ha dejado saber que la presencia de ambos funcionarios es insostenible. Por el chat que se reveló por error entre el presidente Petro y Armando Benedetti se puede confirmar que la situación interna en Palacio de Nariño está en el momento de mayor tensión desde que el gobierno del cambio llegó a perder. Armando Benedetti. Ok, yo estoy calvado. Gustavo Petro. Vale. Gustavo Petro. Por hoy el silencio de ambos, ya veremos cómo se solucionan las cosas. Armando Benedetti. Ok, mi presidente. Armando Benedetti. Me da pena molestarte, pero el canciller está sacando todos mis viajes, lo del avión privado, etc. Es Laura y yo estoy callado. Petro. Espera. Decía un mensaje que apareció en el estado de WhatsApp del embajador en Caracas, el cual revela que, a pesar de que el presidente les ha pedido silencio, el malestar de los funcionarios, quizá más cercano al primer mandatario, es enorme. La revista Semana conoció detalles de cómo transcurrió la reunión entre los tres, que casi al pilo de la medianoche tuvo lugar para hablar del escandaloso tema. Cuando todos llegaron a la cita, que comenzó a las 10 de la noche, el fiscal Barbosa ya había hecho públicas las chuzadas de las que habían sido víctimas, no solo las niñeras de Laura Sarabia María Hermes Mesa, sino también su empleada de servicio. Los detalles de cómo se habían dado todo eran a juicio del fiscal grotescos y se asemejaban a las prácticas del atendible Gestapo. Y los dos funcionarios se veían por primera vez de cara a cara desde que todo estalló tras la portada de Semana. El encuentro se dio en la casa de otro alto funcionario del palacio y fue muy tenso. La primera solución que llevó el jefe de estado a la reunión fue que tanto Sarabia como Benedetti debían irse. Sin embargo, Puentes de la Casa de Nanillo le aseguraron una semana que Petro se dio un fuerte abrazo con Sarabia y se mostró solidario con ella. Entre tanto, la conversación con Benedetti parecía más difícil. Hubo recriminaciones del presidente y poco escuchó las razones del embajador de Colombia a Caracas. Pese a la cercanía entre los dos y la confianza que se ha fortalecido durante la campaña, Benedetti llegó a convertirse en la sombra de Petro candidato. En las últimas, Petro lucía más intransigente con Benedetti que con Sarabia, a pesar de las graves acusaciones en su contra de parte de la niñera y de la fiscalía. Sarabia acusó a Benedetti de ser el filtrador y estar detrás de las denuncias de la niñera. Benedetti, por su parte, señaló que Sarabia filtró a varios medios informaciones contra él para tratar de desprestigiarlo y apaciguar el escándalo. Al final, el presidente les advirtió que este viernes les comunicaría en el país su decisión para tratar de conjurar este escándalo que enreda al gobierno. Troque en la casa de Nariño. Mientras el presidente niega chuzadas, mi defensa pide que se sepa toda la verdad. Tanto Gustavo Petro como Iván Velázquez fueron dos veces implacables contra los escándalos de chuzadas del pasado. Por eso, llama la atención los distintos caminos que tomaron cada uno frente al caso de la niñera y la empleada del servicio de Laura Sarabia. Los hechos, como dijo el fiscal, son grotescos. A la niñera Mare Elvis Mesa y a la empleada del servicio de la casa de Laura Sarabia, les hicieron pasar como criminales del plan del golpe. Incluso se les inventaron un alias para poder interceptar sus teléfonos con una orden que enviaron al Chocó, diciendo que ambas eran del plan del golpe. El presidente Petro, sin embargo, no rechazó los hechos, sino que se fue en contra de quienes lo denunciaron. Acusar al gobierno del cambio de interceptaciones ilegales es de tamaña irresponsabilidad. Ningún miembro del gobierno ha dado ninguna orden de interceptaciones telefónicas. Mañana nos pronunciaremos sobre las decisiones que he tomado alrededor del caso del polígrafo, digo. El ministro Velázquez, quien es el jefe de la policía, la institución que habría chuzado a las dos mujeres presuntamente por solicitud del Palacio de Nariño, señaló, con la misma ademensa con la que en el pasado recta mi justicia lo hago hoy. Quienes ordenaron las recientes interceptaciones ilegales no pueden quedar en la impunidad. Por el bien del gobierno, al que pertenezco toda la verdad, debe ser conocida por el país, señaló. Agregó que, como ministro de Defensa, le he pedido al director general de la Policía Nacional adelantar con toda celeridad y todo rigor las investigaciones administrativas internas que permitan esclarecer estos hechos lo más pronto posible. Lo cierto es que las declaraciones del presidente y las del ministro no están en el mismo tono. Ambos hablaron luego de que se conociera que Laura Sarabia, jefe del despacho de la presidencia de la República, presentó su carta de renuncia al presidente Gustavo Petro el pasado 29 de mayo, hora antes de que emprendiera el viaje a Brasil. Según la fuente del alto gobierno consultada por semana, el mandatario está analizando todo lo ocurrido en las últimas horas para determinar si se acepta o no, aunque en Palacio aseguran que lo más seguro es que sí lo hará ante la gravedad de los hechos que se han conocido durante este 1 de junio de 2023. En ese sentido similar se pronunció el ministerio Luis Fernando Velázquez, gobierno no ordenado y mucho menos el presidente Gustavo Petro unas escuchas ilegales, y nosotros con la misma vehemencia que denunciamos hace años las chuzadas a los magistrados de la Corte Suprema, pedimos que se investiguen recientes denuncias y se sancionan responsables si se comprueba felicidad de las mismas.